Bueno, estamos en el stand de Hyundai en Bauma 2022. Vamos a hacer nuestro recorrido de supuestamente 5 minutos. Estamos frente a la línea de cargadores frontales. Todos los que ven acá son de la nueva línea A, que está presentando Hyundai acá. Como pueden ver ahí en el cartel, la nueva línea A para cambiar el mundo, es el lema. Y acá tenemos, bueno, 2 metros cúbicos, 3 metros 4, 5 metros cúbicos. Acá tenemos un 9.75 de casi 5 metros cúbicos. Y finalmente el más grande acá de la línea que está presentando, un 9.60. De la nueva línea A. 20.000 kilos. Y la verdad que el diseño es increíble. Así que bueno, Hyundai en la parte de cargadores. Vamos a ir a lo que es excavadoras. Este es un nuevo modelo. También como siempre, muy estilo europeo. Increíbles estas excavadoras. Una de 17.000 kilos. Siempre con accesorios que no solemos ver. Giro 360. Ellos trabajan muchísimo con este tipo de equipos en la ciudad. Una 160 en la serie A. Como ven, todas tienen la A a un lateral. Eso significa la nueva línea. Acá una 170.000. También con ese balde muy estilo de acá. Línea mini excavadoras. Y hablando de mini excavadoras. Acá tenemos la 18e eléctrica. Que Hyundai está presentando. Como todas otras marcas, equipos eléctricos a batería. Ahí vemos lo que es el conector. Una tendencia de todas las marcas. Y acá lo que es la vedette del stand. La H2. A hidrógeno. Acá tenemos celdas que entregan electricidad luego de una reacción química entre hidrógeno y oxígeno. Que están acá dentro de este predio. Pero bueno, acá pueden ver un poco. 700 bar. Tiene un tanque de 20 kilos. Y lo que sale de desperdicio de todo esto es agua en la reacción. Pusieron acá este auto. Simplemente para demostrar que lo que está montando la excavadora es básicamente lo mismo que este motor de hidrógeno. Y acá les voy a mostrar, si me permiten un minuto, lo que son las celdas. Acá están las celdas. Estas celdas son reales, ¿no? Están hechas por Movis. Hyundai Movis. Que es parte del grupo Hyundai. Como pueden ver ahí. Estas son celdas de combustible a hidrógeno. Que entregan electricidad. Son baterías, pilas. Entonces, acá estamos hablando de 50 y 30 watts. Kilowatts, perdón. En cambio en la excavadora. Como pueden colocarle un sistema de refrigeración un poco más importante. Ya se va a 70 kilowatts. Como en todos lados. El gift shop. No podía ser menos Hyundai. Que tiene de todo. Ropa. Lentes. Gorras. Caps. Y vamos a seguir recorriendo porque me queda mostrarles este camión articulado. También un H45. Seguramente 45 toneladas. Se los voy a mostrar de frente. Una vista más a la H2. Y acá. Camión articulado Hyundai. Miren lo que es este monstruo. Muchas marcas presentando camiones articulados. Como vimos también en Doosan. Y hablando de 500 HP. Impresionante. 45 toneladas. Hablando de Doosan. Como ustedes saben. Hyundai. La otra gran marca coreana. Se unió al grupo Doosan. Y ahora Hyundai View Doosan. Hyundai Doosan Infra Core. Han formado un solo grupo. Así que imagínense la espalda que tiene esta gente, ¿no? Y ahora compiten en equipos pesados también. Así que ya empezamos a ver algunas cosas estratégicas de la marca. Mientras vemos acá una de 30 toneladas. Una excavadora sobre orugas. Una 220. El equipo que todos buscan. 200 HP. 22 kilos. 22.000 kilos. Perdón. 22 toneladas, quise decir. Y acá. La parte trasera. Que muestra un poquito. Para mostrarles el diseño. Bueno, acá está montando equipos Trimble. La 300 de 30 toneladas. Y les decía que ya estamos viendo algunos resultados de la estrategia de Hyundai con Doosan. Con la separación de Bobcat. Ustedes recuerdan, bueno, y acá todas las oficinas que todas las empresas tienen. Y les cierro con esta 520. Pero bueno, volviendo al tema de Doosan Bobcat. Por ejemplo, en Chile vivimos la separación de las dos marcas. Evidentemente una decisión interna de este nuevo conglomerado coreano. Llamado Hyundai Doosan InfraCore. Son dos monstruos de Corea. Y bueno, acá les sigo mostrando un poco más. Acá un poco parecido al concepto que vimos en el stand de Bucker. Donde tenemos una excavadora diésel. Y la convertimos en eléctrica. A través de la conexión hidráulica. Esto sí es eléctrico. Y le da poder hidráulico a una excavadora que... Como dijimos, es diésel. Y estoy casi seguro que también la probé Bucker. Así que bueno amigos, esta es la recorrida por el stand de Hyundai. Acá arriba, atrás pueden ver lo que era el stand gigante de Lieber. Que ya hicimos video, vayan a verlo. Y como siempre les digo, por favor suscríbanse a nuestro canal. Que eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que a ustedes les gusta. Nos estamos viendo.